Luego de que en el año 2005 la minera canadiense Great Panther Silver adquiriera, según los afectados, de manera fraudulenta las propiedades de la Cooperativa Minera Santa Fe de Guanajuato, comenzó un largo y grotesco proceso de repartición del gigantesco pastel que representaba. Algunos de los ganones fijaron sus ojos en los terrenos que la cooperativa poseía, que eran muchos, pues la minera Santa Fe de Guanajuato llegó a tener propiedades por más de un millón de hectáreas. Algunos fijaron su atención en los terrenos donde la cooperativa acumuló durante décadas los residuos de la extracción minera, las llamadas presas de jales. A un costado de la planta de procesamiento de la minera y a la vera del camino a Valenciana, en Guanajuato capital, se encuentran varias de esas presas de jales, sobre las que ahora se han construido ya bastantes edificios, entre ellos los macrocentros deportivos 1 y 2. También, a un costado de las instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad, ubicadas en los filtros, se encontraba otra más de estas presas de jales, entre lo que hoy es el Hotel Valenciana y el fraccionamiento Real Veranda. En todos estos lugares, yacen los residuos mineros que se acumularon ahí durante años, y que, aunque nadie lo dice, pudieran representar un grave riesgo para las construcciones y las personas que las habitan. Esto debido a que no se trata de un piso firme sobre el cual se esté construyendo, sino montones de piedra finamente molida, y estas presas de jales, ya en otras ocasiones, se han desplazado. Estos almacenes de residuos de minería, donde hoy en día se construyen casas y demás estructuras habitacionales y de infraestructura deportiva, tienen décadas abandonadas, y no se les revisa continuamente para asegurar que no haya reblandecimientos de soportes o posibles acumulaciones de agua, que podrían derivar en una desgracia, por lo que se convierten en un foco rojo más en la ciudad de Guanajuato, y donde usted compra bajo su propio riesgo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, Héctor Almaguer.